Estados Unidos de América. Simpatizantes de Trump obochen y llaman traidora a Lindsey Graham en mítin de Carolina del Sur. Patriotas, los partidarios del expresidente Trump abucharon y llamaron a la senadora de Carolina del Sur Lindsey Graham, R., traidora en un mítin en el estado natal del senador el sábado. Gracias a todos por venir. Muchas gracias, dijo Graham en respuesta a un coro de abucheos en el mítin del expresidente en Pickens, Carolina del Sur. Solo cálmate por un segundo. Creo que esto te gustará, añadió, después de esperar varios minutos a que la multitud se acomodara sin éxito. Graham, quien ha tenido una relación intermitente con Trump a lo largo de los años, promocionó el terreno común que él y el expresidente encontraron el sábado. Tomó un tiempo llegar allí amigos, pero déjenme contarles lo que sucedió, dijo. Me ha llegado a gustar el presidente Trump y él se quiere a sí mismo y tenemos eso en común. Y lo ayudaré a convertirse en presidente de los Estados Unidos. Así que déjenme decirles cómo ganan una elección. Amigos, reúnen a personas que no están de acuerdo todo el tiempo para estar de acuerdo en las cosas más importantes, agregó Graham. Mi esperanza es que podamos unir a esta fiesta porque él será nuestro candidato. El senador de Carolina del Sur, quien en un momento llamó a Trump un intolerante religioso xenófobo y que hostigaba racialmente durante la campaña de 2016, se convirtió en uno de los partidarios más feroces del presidente en el senado durante su administración. Graham se volvió brevemente contra Trump después del ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021. Sin embargo, finalmente respaldó la candidatura a la Casa Blanca de 2024 del expresidente. El senador defendió recientemente a Trump frente a dos acusaciones y dijo el mes pasado que los últimos cargos hicieron que el expresidente fuera más fuerte que antes. Y tú dime qué opinas. Dios bendiga a los Estados Unidos de América.